50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. La gestión económica tiene que ser eficiente, está claro, tenemos que controlar el déficit, tenemos que controlar la deuda pública, pero siempre hacer una gestión económica solvente, pero poniendo la economía al servicio de las personas. Eso es absolutamente fundamental. Una redistribución de la renta, de la riqueza, una fiscalidad justa, o sea, no puede ser que haya este nivel de pobreza en nuestro país y que haya personas que se lleven los dineros a expuertas a los paraísos fiscales. Como sociedad tenemos que tener una lucha sin cuartel contra la economía sumergida, contra el fraude laboral, contra el fraude a la seguridad social, contra el fraude fiscal, porque son actitudes absolutamente insolidarias. Gracias por ver el video.